El fútbol está lleno de sorpresas y polémicas, los jugadores hacen de todo para que su equipo gane el encuentro, pero si no hay el arquero, los mismos defensas tienen que jugar sucio para salvar la portería y evitar goles en contra. ¿Y tú crees que son héroes o villanos? Es por eso que aquí te presento 7 jugadores que salvaron goles con la mano descaradamente. El ex defensa del Flamengo, César Martins, dio una muestra de su habilidad como guardameta evitando un gol con la mano en el año 2016, mientras su equipo el Flamengo se enfrentaba al Palmeiras. Cerca del minuto 70, el defensa realizó una gran tajada con la mano, de una forma intencionada ante la jugada individual de un atacante rival. El árbitro, que se encontraba a pocos metros de la jugada, terminó expulsando al jugador por la mano tan deliberada. El atacante portugués del Real Madrid hizo una falta que generó polémica en un partido en donde se enfrentaba al Borussia Dortmund por la Champions League. Esto sucedió durante un tiro libre a favor del cuadro alemán. El atacante portugués se ubicó en la barrera defensiva y tocó intencionalmente el balón con la mano. Tras ver el video, queda más que claro que Cristiano levantó el brazo de una forma muy deliberada con el propósito de desviar la dirección del balón para evitar que fuera directo a la portería. En un partido por la Premier League en el año 2014, el defensa Alex Chamberlain protagonizó una polémica algo curioso, pues cuando el Chelsea iba ganando 2 a 0, llega un remate del jugador Eden Hazard dentro del área chica que muy probable iba a terminar en gol. El defensa Chamberlain desvía el balón hacia el córner con una tajada digna de un portero. Instantes después, el árbitro dictaminó el penal en contra del Arsenal. La polémica y sorpresa vino después, cuando el juez confundido decide expulsar a Gibbs por la mano cuando él solo estuvo cerca de la jugada. Durante Clásico Español, jugado por el mes de diciembre del 2017, el jugador Dani Carvajal es expulsado tras una clara falta en una acción que probablemente iba a terminar en gol. Corría el minuto 64 y el central del Real Madrid trató por todos los medios de que el balón no entrara en la portería y se lanzó con las manos a detenerlo como si fuese él el portero. El balón terminó entrando en la portería, pero el árbitro ya había señalado la pena máxima y expulsó a Carvajal. El encuentro terminaría 3 a 0 a favor del Barcelona. El danés llamado Mats Fenger salvó a su equipo de que le hicieran un gol a pesar de ir ganando 2 a 0. Esto ocurrió cuando un delantero rival logra quitarse de encima al guardameta y queda solo frente a la portería. Es ahí cuando Mats Fenger no le queda más alternativa que evitar el gol con la mano. El árbitro que se encontraba a pocos metros de distancia le muestra la tarjeta roja, expulsándolo de la cancha por la jugada tan deliberada y muy intencionada. Recientemente un jugador de Rosario Central imitó a Luis Suárez en el Mundial 2010 y atajó un gran tiro de Huracán por la Superliga Argentina. La increíble tajada se volvió viral en todo YouTube, quienes lo compararon con la tajada del uruguayo Luis Suárez. Esto sucedió cuando el encuentro iba 2 a 1 a favor de Rosario. Un tiro de larga distancia hizo que el volante Mauricio Martínez ataje el balón con la mano. El jugador terminó siendo expulsado, dejando con 10 hombres a su equipo. Para suerte de Rosario, el delantero del Huracán fallaría el penal. Por el mes de julio del 2010, Uruguay y Ghana se jugaban los cuartos de final de la Copa del Mundo. El encuentro terminó 1 a 1, por lo que se fueron al tiempo extra. Tras una llegada de los africanos hacia el área uruguaya y una serie de rebotes, Suárez despeja el balón con la mano en la línea del arco, de una manera muy intencionada. Obviamente, el jugador fue expulsado, pero para la alegría de todos los uruguayos y todos los sudamericanos, Ghana falla el penal y Uruguay pasa a semifinales tras la tanda de penales. Pese a todo esto, la FIFA lo declaró como el mejor partido del año 2010. Y hasta aquí con el video, si te ha gustado no te olvides suscribirte y compartir. Nos vemos hasta la próxima.